Y vamos con las noticias hasta Cajamarca porque ahí se ejecutó la demolición de una construcción que estaba dentro del centro histórico que no contaba con las licencias de construcción. De manera inopinada, el área de Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Cajamarca procedió a la demolición de una construcción dentro del centro histórico que no contaba con los permisos para dicha edificación. Hay que ser conscientes que Cajamarca tiene ya un prestigio, un reconocimiento a nivel mundial, cultural, histórico y que debemos respetarlo. Nosotros no nos oponemos a que hayan construcciones de remodelación, de mejoramiento o de reconstrucción, pero con las debidas autorizaciones de la DDC, de la Municipalidad y también respetando los parámetros urbanísticos, las características culturales, todo en regla, vamos a apoyar siempre. Wilter Narro, gerente general de la Municipalidad quien se apersonó a este lugar, señaló que los propietarios del inmueble ya habían sido notificados, sin embargo estaban haciendo caso omiso a las notificaciones que ya se habían hecho hace aproximadamente un año. Que correspondan siempre y cuando se respete la normatividad. Tenemos una ordenanza municipal que está vigente hasta el mes de julio, donde da ciertos beneficios a las personas que quieran regularizar sus edificaciones, sus construcciones, que la han hecho sin ninguna autorización. Pero definitivamente en el centro histórico este tipo de edificaciones no están permitidos y obviamente se tienen que demoler. El personal de la Municipalidad, armado con herramientas de construcción, destruyeron el techo y parte de las columnas que ya se habían construido, afectando el ornato del centro histórico de la ciudad de Cajamarca. Gracias. Gracias. Gracias.